A los buenos días, 5 a.m. 5 y 8 minutos del día 30 de noviembre de 2023. Vamos a comenzar el día. Bueno mi gente, iba a salir a tomarme un cafelito a algún lado, aquí cerca. Mientras hacía las facturas allí, que tengo que hacer unas facturas, enviarlas. Pero sabes que, sabes que te digo, que no salgo a ningún lado. Aquí, al barcón. Aquí es donde me voy a quedar. Y aquí voy a hacer las facturas. Ya aquí me está dando el aire, me está dando el solecito. Lo tenemos ahí enfrente. Aunque hoy lo tapan un poco las nubes, pero mejor, así molesta menos. Y listo, aquí, ¿dónde voy a ir? Si es que no me hallo, no encajo a ningún lado. Acabé y recibí la negatividad de las personas. Y mira que uno se centra en los positivos, pero es que no, es que es muy complicado. Sale uno y positividad hay poca. Cada vez menos. España se va a la fútbol. Para que sepa lo que es una fútbol. Y para que no, porque lo busque. Fulanyi. En calor. Que lo busque. Que yo no soy gitano. Pero igualmente lo digo, porque me da la gana. Que lo busque. Y ya sabe lo que es. Listo. Cuando está aquí, estoy bien. Mejor que estar rodeado de papanatas. Ahí de gentuza, de corrientuchos. Y a donde vi ahí, nada más que escucha a uno a las personas de quejarse. Venga, queja, y venga, queja. Y no hacen nada. Nada más quejándose. Gastan su energía ahí, de manera más fea, de contaminarse de unos a otros. De manera más fea, de verdad. La queja es el consuelo de los tontos. De los corrientuchos. De los que no tienen cojones para tomar la rienda de su vida. Nada más que escuchando conversaciones de negatividad y recibiendo esa energía. Hombre, me quedo aquí. Conmigo mismo que estoy mejor. El refranero español es muy sabio. Es lo que nos queda de la antigua España. Cuando España era España. Así que hacer referencia a ese dicho que dicen, mejor solo que mal acompañado. Ahí voy a hacer el round 2 de hoy. Son las 5 y 28. Estoy a dos minutos. Y hoy, pues bueno, hoy no me he grabado ni los burpees. O sea, ni el round 1. Ni nada de lo que he estado haciendo porque he estado liado trabajando con las redes sociales. Y bueno, y con el tema del autónomo. Apañando las facturas y llamando a uno y llamando a otro. Así que, bueno, si así, no puedo, no me da tiempo. Me hace falta el móvil. Y para eso me voy a tener que recoger otro teléfono. Y estaba antes de salir, chateando con mi cuñado por WhatsApp. ¡Ay, guajo! Y nada, ya ha salido el tema de, me ha estado diciendo que hay que ver, cuñado, la gente. ¡Ay, salva! Ah, sí, Sirvia, un momentito. Y bueno, ya ha salido el tema de que si la gente viven con miedo. Con miedo a, al diablo, con miedo a Dios. Y yo diciéndole, cuñado, la gente vive con miedo a todo. La gente es que vive con miedo. Bueno, vive, entre comillas, porque son muertos vivientes, son zombies. Eso no es vivir, eso no es vivir. Si tu mente, si en tu mente reina el miedo, en ese trono que es tu mente, está sentado. El miedo es imposible que puedas vivir bien. Imposible. No hablo de un miedo a que te vaya a atropellar un coche. O a que un toro te envista. Eso es un miedo natural, que es de inteligente tenerlo. Hablo de miedo al futuro, a lo que vendrá, a la incertidumbre. Hablo de ese tipo de miedo. Ah, no voy a hacer esto porque vaya a ser que me traiga una consecuencia, una mala consecuencia. Siempre estamos pensando en el futuro. El 99% del tiempo de vuestra vida estáis pensando en sucesos que no van a ocurrir nunca. Que no ocurrirán jamás. Y si ocurren algunos, es porque los estáis atrayendo. Estáis con ese pensamiento puesto y el universo, pues eso es lo que os va a dar. Porque traéis la energía negativa. Lo que es el mal, lo que es el diablo, lo que llamáis el diablo. Son dos fuerzas de la naturaleza, tanto el bien como el mal. En perfecto equilibrio. O llámalos diablo y Dios, como quieras llamarlo. Pero están ahí. Que no es ninguna figura parecida a nosotros ni nada de eso. No, no. Somos energía y la energía funciona de esa manera. Si estás vibrando en frecuencia baja y con pensamientos negativos, tu energía va a ser negativa y vas a traer sucesos negativos. A lo mismo pasa si estás vibrando alto y con pensamientos positivos. Pues vas a estar lleno de energía positiva y vas a traer cosas buenas. Tu entorno va a ser bueno. Vas a atraer a las personas que vibren en tu misma frecuencia. Y todo va a ir caminando con armonía. Así que espabila ya. Libérate del miedo y empieza a vivir. Toma la rienda de tu vida. ¿A qué esperas? Bueno. ¿Qué me está esperando ahí Silvia? Con i32. A ver qué quiere. Bueno y la clase también. Que vamos a empezar, que voy tarde ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, mi Luis. Telechonji, fenómeno. Aquí vamos a entrenar un poquito. Muy bien. Con el figura. Hola, la figura. Adiós, ¿cómo estamos yo? ¿Cómo estamos? Anda, que no. Buena gente, ¿dónde la haces? Bueno, nada, al lío, ¿no? Venga, con el lío. Al lío, ¿no? Al lío. Bueno, decirte de que estamos en el chonji, ¿tú sabes? El mejor gimnasio que hay para conocer Gondoka. Lo va a conocer el mundo entero. Si no paro de grabarle el logo, míralo. Ahí está. ¿Sabe quién es que está ahí detrás? Es el Luis Familiar. Uno de los mejores entrenadores que hay aquí. Don Luis Familiar. Don Luis Familiar. No es verdad, porque claro, el gimnasio es suyo. Don Luis. Además que él se lo dice ahí todo, ¿eh? No me parte de que se lo diga nadie. Ahí está. Pues vamos al lío, ¿no? Mi Silvia, ¿qué pasó, corazón? Silvia, ¿cómo está? Silvia, ven para acá. Esta va a ir a una bachata buena. Guapa. Qué tiempo. No te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puede vagilando, no? Bien, bien, mi compi. Anda que no. Un artista. Bueno, vamos al lío. Bueno, pues round two terminado. Ahora voy a ir a ponerme un poquito a la hora. A hacer el round three. Hemos echado un ratito bueno aquí, de Jiu-Jitsu. Recuerda incorporar a tu vida alguna actividad física que eleve tu vibración. Es súper importante para sentirte bien, para tener seguridad, para tener más fe en ti. Toma nota. Bueno, mi gente, a las buenas noches son las doce y treinta y dos. Y ya es hora de que la bestia se vaya al nido. A descansar. Que dentro de un rato, otra del pie ya seguís. Pero antes de irme a descansar, quiero daros las gracias a todos los que estáis ahí, aportando vuestra energía positiva. A los que comprendéis de qué va el tema y el mensaje que quiero dar. Lo he dicho con muchas gracias y que seguimos para adelante. A por todas. Quierete mucho. Hasta mañana.